Comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos, repartirá botín. Recuerda, anota hoy la historia verídica, lógico, de Mordecai y Esther. Porque en la época del rey Azuero, lo voy a decir tal cual así, recibieron los bienes de Amán, que quería despojar, que quería eliminar a Israel. Aleluya. Vas a leer Amado Ag, por favor, de 28 al 33. Amén. Todos estos fueron las doce tribus de Israel y esto fue lo que su padre les dijo, al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efron el Eteo, en la cueva que está en el campo de Matpela, al oriente de Manré, en la tierra de Canam, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efron el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí también sepulté yo a Lea, la compra del campo y de la cueva que está en él, fue de los hijos de Jeth. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Aleluya. Eso no necesita más explicación, pero también es bueno que recuerdes las parashot. Ahí hay más enseñanza, recuerda estudiar el tema de los delirios. Jacob no deliró y murió. Ahora vamos a ver el último capítulo de Bereshit, porque queremos terminar hoy Bereshit y mañana empezar con Éxodo, si el Eteo nos lo permite. Yo voy a leer un versículo, nos vamos a ir rapidito. Nuestro amado David va a leer el siguiente, ustedes el 3 y así nos seguimos. Entonces echó a Joseph sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. Y mandó Joseph a los siervos, los médicos que embalsamacen a su padre y los médicos embalsamaron a Israel. Y pasados los días de su luto, habló Joseph a los de la casa de Faraón diciendo, Si ha hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habéis, habléis, perdón, en oídos de Faraón diciendo, Mi padre me hizo jurar, diciendo, he aquí que voy a morir, en el sepulcro que cabe para mí en la tierra de Canam. Allí me sepultarás, ruego, pues, que vaya yo ahora y sepulta a mi padre y volveré. Es muy importante el 6, subrayenlo. Entonces Joseph subió para sepultar a su padre y subieron con él todos los héroes de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Y toda la casa de Joseph y sus hermanos a la casa de su padre, solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subrayen el 8, es importante, ahorita voy a ministrar. Y llegaron hasta la era de Atat, que está al otro lado del jardín, y echaron ahí con grande y muy tristeza la lamentación, y Joseph hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atat, dijeron, llanto grande es este de los egipcios, por eso fue llamado su nombre Abel Mishraim, que está al otro lado del Jordán. Pues los llevaron sus hijos a la tierra de Canán y los sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredar de sepultura de Frón, el Eteo al oriente de Manré. Y volvió Joseph a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después de que lo hubo sepultado. Y enviaron a decir a Joseph, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, Así diréis a Joseph, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Elohim de tu padre. Y Joseph lloró mientras hablaban. Y les respondió Joseph, no temáis, acaso estoy yo en el lugar del Elohim. Vosotros pensáis que es mal contra mí, mas el Elohim lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y habitó Joseph en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió Joseph 110 años. Y vio Joseph, los hijos de Efraín, hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manashe, fueron criados sobre las rodillas de Joseph. Y murió Joseph a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Aleluya, asaj, asaj, vení, asaj. No, no, cierren todavía. Vamos a explicar, o ya lo entendiste. Siempre que se lee un libro, terminamos un libro, decimos como. Aleluya, esfuérzate, esfuérzate. A ver, vamos a resumir, quiero que rapidito escriban, amados, porque no queremos dejar nada pendiente. 50, verso 2. El cuerpo de Yacó, o al cuerpo de Yacó más bien solo le colocaron encima sustancias perfumadas. No le hicieron como los egipcios. No anoten esto ya, porque esa abominación a Yahweh, abrir el cráneo, sacar el cerebro, abrir el vientre, sacar los intestinos, eso no se debe de hacer. Por eso, fíjense muy bien, díselo. Y mandó Yoseb a sus siervos, los médicos, que embalsamaran a su padre y los médicos embalsamaron a Israel, pero no según la tradición egipcia. Entonces, solamente a Israel, al cuerpo de Yacó, de Israel, se le colocó, se le colocaron encima de su cuerpo, sustancias perfumadas, pero no se le hizo el embalsamamiento como los egipcios. ¿Nos queda claro? Porque ellos dirían, pero ¿cómo es posible que…? No, 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 no pasó nada. No lo hicieron conforme al rito egipcio. ¡Aleluya! Ahora, el 5, dice, mi padre me hizo jurar diciendo, aquí yo que voy a morir en la sepultura, en el sepulcro que cabe para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás, ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. 55. Yoseb dijo a Faraón que su padre lo hizo jurar, poco antes de morir. Me dice, no, men. Y por eso no tuvo tiempo de decírselo al Faraón, porque fue antes de morir. Por eso dice, mi padre me hizo jurar diciendo, aquí que voy a morir, en el sepulcro que cabe para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás, ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. O sea, eso fue prácticamente antes de morir. Ahora, el verso 6. Y Faraón dijo, ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Y yo les dije que lo subrayarán. ¿Sí recuerdan? Anoten, Faraón dio a entender, 56, Faraón dio a entender que si no hubiese sido por un juramento no hubiera dejado sacar el cuerpo de Jacob. Me dicen, no, men. Bueno, ahora esto no lo anoten, porque ellos sabían que la bendición vino a través de Yosef y de Jacob. Aleluya. Pero por el juramento. Ahora, anoten esto, les va a servir, amados. Además, Faraón no obligó a Yosef a transgredir su juramento. Además, Faraón no obligó a Yosef a transgredir su juramento. ¿Puedo continuar? Pues si lo hacía, Yosef podía transgredir el suyo de fidelidad a Faraón. Amén. Todo israelita tiene que tener la sartén por el mango. ¿Sí se entendió? Aleluya. No que te tengan atrincado la espada contra la pared y no sepas qué hacer. Ni tú ni yo. No, tenemos que tener la autoridad. Por eso mantente en santidad. Si se entendió aquí, si hubiera dicho, no, no puedes llevarte a tu padre. Él podía también, ah, bueno, si entonces tú haces esto y yo puedo romper el juramento que te hice de fidelidad. Y Egipto para abajo en un segundo. ¿Sí o no? Ahora, hay tradición que no tiene nada que ver con la cabra. Había 70 peldaños para llegar a, no tiene que ver con 70 peldaños que tenía para llegar al faraón. Entonces, lo que sí, lo que sí hay constancia por los jajamín es que el faraón en cada peldaño tenía que recibir un saludo en un idioma. Porque recuerda que él era, por así decirlo, el rey del mundo. O sea, en cuanto a lo carnal, el faraón. Entonces, se le tenía que saludar. Pero, lo que explican los jajamín es que el faraón nunca aprendió a hablar hebreo. La lengua santa para que se entienda, amados, ¿verdad? Aleluya. Del 5016, bueno, el 5015, viendo los hermanos de Yosef, que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá Yosef y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Enviaron a decir a Yosef, entonces, en pocas palabras, ya murió papá. ¿No la va a agarrar contra nosotros? Es un decir. ¿No nos va a hacer mal Yosef? 16. Si en verano a decir a Yosef, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así dirás a Yosef. Si le están diciendo, en pocas palabras, papá dijo esto, pero le está diciendo, yo no soy el ojín. Yo no soy el ojín y yo ya los perdoné. Aleluya. Así como tú perdonas, revien. Aleluya. Por eso no tienes esa cara de amargado. Aleluya. ¿Es verdad? O estoy hablando sarcásticamente. ¿No? Qué bueno. Aleluya. Entonces, no estoy hablando sarcásticamente, estoy diciendo que si perdonas de de veras. Qué bueno. Entonces, ¿por qué tu cara de amargado? 50, 16. Se trata de los hijos de Vila, que eran más cercanos a Yosef. Anótenlo. Anótenlo. Enviaron a decir a Yosef. En el 17, así diréis a Yosef, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Elohim, tu padre. Yosef lloró mientras hablan. ¿Por qué lloró? Porque al nombrar a su padre, se conmovió. Anótenlo. Al nombrar a su padre. Fue un gran kadosh. No lo idolatramos. Pero fue un gran kadosh de Jacob, Israel. Recuerda todo lo que vimos que pasó. Y de lo que sabemos. Bendito es Yahweh por los siervos obedientes, y las siervas obedientes de todos los tiempos. Aleluya. Y la honra la acabó solamente para Yahweh. ¿Omen? En el 50-19, y él respondió, él les respondió, perdón, Yosef, no temáis, acaso estoy yo en lugar de Elohim. En pocas palabras, anoten, les dijo, no sientan temor. No guardo ningún, ni el mínimo rencor. Qué tremendo. Eso tenemos que aprender. ¿Puedo continuar? En el 50-25. Fíjense muy bien, como dice el 24, y terminamos. Yosef dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Elohim ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró Abraham, a Isaac y a Jacob. Fíjate muy bien lo que dice, y os hará subir. ¿Recuerdas? Yerushalayim, arriba, en lo alto, físico y espiritualmente, en Israel, Egipto, el mundo, abajo, espiritualmente, y en lo físico como tal. Pongan mucha atención, 24, Yosef dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Elohim ciertamente os visitará. Y Elohim oyó el clamor de su pueblo, y envió a quien? A Moshe. Y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró Abraham, a Isaac y a Jacob. Ya está profetizando aquí Yosef, que vendría a Moshe. Aleluya. E hizo jurar Yosef a los hijos de Israel, diciendo, Elohim ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Era lógico que no quería quedar ahí, en pocas palabras, bueno, que fuera dejado ahí sus restos. Y murió Yosef a la edad de 110 años, y lo malsamaron, recuerda, no como los egipcios. Aleluya. Y fue puesto en un ataúd en Egipto. Fue puesto en un ataúd, pero no fue embalsamado como los egipcios. Ahora, el 5025, e hizo jurar que cuando salieran de Egipto, llevaran su cuerpo para enterrarlo en Eres Israel. Ahora, anoten esto, les va a servir y terminamos. Para saber quién sería el libertador, en este caso Moshe, ¿Puedo continuar? Yosef dio una frase secreta, según los jajamín, esto es válido, es cierto, una frase secreta, a los ancianos que pasaría de hombre a hombre. No tiene nada que ver con Torah oral, por favor. Que pasaría de hombre a hombre y que se cumpliría esta profecía. En Éxodo 3.16. Esto ya lo estoy agregando en Éxodo 3.16. Pero está. Ahora vamos a Éxodo 3.16 y mañana, si el letrón lo permite, empezaremos el libro del Éxodo. Shemot, nombres, Shem, nombre, Shemot, nombres. 3.16. ¿Lo tienen? Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Yahweh, el Elohim de vuestros padres, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad, os he visitado. Aleluya. Y he visto lo que os hacen en Egipto. Ahora, leanlo todos el 16 y fuerte. Omen. Amén. Os he visitado. Subraya, o se he visitado. Subraya, o se he visitado. ¿Está bien? Ahora, vamos atrás, atrásito. Génesis, Bereship 50.20. 25. 24. Yosef dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Elohim ciertamente os visitará. Subraya, os visitará. Y se cumplió en Shemot 3.16. 25. Y hizo jurar Yosef a los hijos de Israel, diciendo, Elohim ciertamente os visitará. Subraya, os visitará. Y se cumplió en Shemot 3.16. Bendito es el Abacadosh. Bendito es Yahweh. Aleluya. 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 Cierra tu Tanaj. Bendito es el Abacadosh. fue un profeta, Yosef. Anunció, anunció que vendría el libertador, Moshe. Moshe profetizó que vendría el sumo libertador, Yashua, Hamashiach. Vamos a ponernos de pie amados, Hazaj, Hazaj, Benih, Hazaj. Esfuérzate y sé valiente. Y todo lo que aprendimos de Bereshiv, hagámoslo. Aleluya. Vamos a hacer una oración de acción de gracias. Dale toda rabá al eterno, porque terminamos Bereshiv, lo vas a unir junto con el estudio de las Parashot, si gustan repetir conmigo. Abacadosh, yo te doy toda rabá, porque me prestaste la vida, para que yo pudiera estudiar completo, el libro hermoso, precioso, divino, de Bereshiv. Te doy toda rabá, todo lo que aprendí, lo llevaré por obra, en el nombre bendito, y poderoso, de Yashua Hamashiach. Amén. De Amén. Aleluya. Gran gobernación.